It's time for, time for two, it's time for, time for two. Aquí tenemos la causa, fijaros, fijaros, las señoras que lleváis tacón, lo que estáis haciendo. Mirad, este es el soleo, mirad que corte tiene enorme. Con el tacón se acorta el soleo y los gemelos se acortan, ¿veis? Los soleos, gemelos, se acortan y ¿qué pasa? Que después cuando te quitas el talón te vas hacia atrás, ¿no? Y aquí tienen el resultado de llevar zapatos misógenos. El zapato tiene que ser así. El zapato tiene que permitir esto. Miren, una vez, este tendón, este es el tendón del extensor y debajo está el tendón del flexor. Una vez ya ha dejado el eje, ya se convierte en un músculo que ya no hace la extensión, sino que hace el juanete. Y esto ya no hay quien lo salve. Se puede evitar el dolor, pero yo no puedo enderezar esto. La caída de metatarsos es el acortamiento de los músculos plantares. Esto sí que se puede mejorar mucho. Y los dedos en garra también. Aquí es lo que les decía. Este músculo, el flexor y el extensor, cambian de acción debido a que los zapatos van colocando el dedo fuera del eje. Ellos cambian de acción. Y en lugar de ser flexores y extensores, son abductores. Y aquí tienen el músculo más estático del cuerpo. El corto flexor plantar es el que hace la caída de los metatarsos. Hay que estirarlos. Mirad la ilógica. A veces vas al traumatólogo porque tienes una fascitis plantar. Mirad la cantidad de músculos estáticos que hay aquí. Todo para evitar que se hunda la bóveda. Pues sabes qué tratamientos le dan algunos pacientes. Hacer esto. Reforzar. Reforzar. Cuando lo que hay que hacer es alargar. No, 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 no. ¡Es hora de cambiar! ¡Es hora de cambiar! ¡Bienตara sobre un dances!